¡Ay niños ya va a ser Halloween! Y miren, me prestaron este disfraz Pero la verdad es que yo siento que no lo quiero Me da mucho miedo Mejor ya sé de qué me voy a disfrazar ¡Esperenme! ¡Listo niños! ¡Ahora sí! ¡Bien navideños! ¡Ay niños! ¡Qué padre! ¡Miren nada más! ¡Hoy ya va a ser Halloween! Y me quise disfrazar con colores bien navideños Porque así mato dos pájaros de un tiro Estoy segura que a todas les va a encantar mi disfraz ¡Ay no! ¿Ya viste bombón? ¡No lo puedo creer! ¿Qué le pasa el amigo Mike? ¡Qué ridículo! ¡Está disfrazado de navidad! ¡Navideño! ¡Ay no! ¡Mira nosotras bien bonitas con nuestra disfraz de brujas! ¡Claro! Pues es que mira Es octubre y llámenlo pues es Halloween ¡Ay sí! ¡Pero quién le dijo Que se pusiera eso navideño! ¡Nada que ver! ¡Sí! ¡Esto es en octubre y eso! ¡Ay todavía falta disfraz! ¡Ay no! ¡Ay va como feliz a pedir dulces! ¡Qué vergüenza! ¡No le van a dar nada! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Ay no! ¿Qué le pasa? ¡Ay no! ¿Cómo que se confundió de fecha? Está bien mal el amigo Mike ¡Mira qué feo se ve! ¡Qué ridículo! ¡Uy ya anda en diciembre y no! ¡Apenas es Halloween! ¡Ya sé! ¡Ay no! ¡Luego en navidad que se va a querer poner esto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Está medio raro! ¿Cómo le explicamos bien? ¡Ay no! ¡No le quiero hablar! ¡Qué vergüenza! ¡Ay sí! ¡Qué vergüenza! Y aparte no, no, ni le van a darte un dulce ¡No, no, no! ¡Ya sí! Pero bueno porque a nosotros nos van a dar más dulce Bueno, ¿sabes qué? ¡Sí! Mira, pues ya se arruinó el solito el Halloween Pues ahora se lo voy a arruinar yo ¡Se lo voy a terminar de arruinar yo! ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay pues no sé! A ver qué se me ocurre Pero algo para que se le arruine totalmente el Halloween ¡Eres una bruma! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay bueno! ¿Sabes qué? Ya me voy para allá porque voy a empezar a arruinarle su Halloween ¡No lo puedo creer! ¡Ay niños! ¡Qué emoción! Ya voy a ir por... Bueno, como tampoco tengo calabaza para pedir dulces Pues voy a agarrar una bolsa que tengo por ahí bien padre Todo me va a resultar maravilloso En este día de Halloween Con mis frases de Navidad ¡Navidad! ¡Hola! ¡Qué hambre! ¡Ay ya estoy listo para ir a pedir dulces! Oye pues mire que padre está tu vestuario ¡Verdad! ¡Súper de calo muy bien! ¡Navidad yo! ¿Sabes qué? Por allá tengo una bolsita negra Sí Tiene basura pero se la podemos tirar Y esa te va a servir muy bien para que eches tus dulces Pues sí, no importa Sí, no importa Hay que reciclar amigo Mike Sí, 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 sí ¿Qué te parece? Oye pero está bien padre Está bien padre mi disfraz, ¿verdad que sí? Da mucha risa tu disfraz amigo Mike Te gusta Ay pero en buena onda o en mala onda Ay en el... Ay amigo Mike la verdad te ves muy ridículo ¿Ridículo? Sí Creo que le expliquen en la vida No Nadie te va a querer dar dulces Ay Te van a burlar de ti Ay Yo que tú me encierro allá y no salgo ¿Y no pido dulces? No, claro que no Tracas Tracas, escóndete No Sí, no Ay no Qué vergüenza Tricky, tricky Halloween Tricky, tricky Halloween Quiero dulces para mí Y aquí tengo una bolsa Súper grande Para que llevarme todos Todos los dulces que tengan ahí Me regalan dulces Mira que hay una burjita Ándele No sea mala Tricky, tricky Halloween Dulce truco Ay gracias Miren niños Ya casi lleno mi bolsa Voy a ir por más dulces Ay niños Ya me dieron hasta Gelatinas Dulces Y todo aquí en Sweet Jelly Aquí no se burlaron Tanto de mi disfraz de Navidad Porque son bien dulces Y bien amorosos Gracias amiga Gracias Ay no Qué triste Todo se burla Sí me dieron dulces niños Pero todos se están burlando De mi disfraz Que sí que Navidad Que sí que el Grinch Y no sé qué Es Halloween Noche de Lucas Halloween Ah Voy a ir a esa tienda Voy a ir a esa tienda Sí Halloween Dulce truco Ay Qué bueno que aquí en Sweet Jelly Se están regalando Muchos dulces niños Ay qué rico Mira nada Todo lo que hay aquí A ver Se me antoja Esta Esta que es como amarilla Ay no Pero también se me antoja Esta que es de colores Ay no Entonces ¿Qué hay? Todas se me antojan Las por el rígadas Que me las doy en verdad De Halloween De dulce truco Mira que hay unas pequeñas También Ay qué rico Tricky tricky Halloween Ay yo quiero todo Dulce Sí mira de qué Estoy disfrazada De brujita Gracias Ay yo casi se llena ¿Qué pasó? Que ya te dieron Muchas gracias Que fue bien Mira ya casi se llena Mi bolsita Ah nuestra bolsita Ay Mira me tienes Acompañada Pero ya está bien No mira yo estaba Haciendo algo muy importante Estaba Estaba escondiendo A mi mamá Ya lo mandé para allá Ya te fue bien triste Llorando Sí Pero por qué Ay pues por él Qué cosa de tu traje Ay no Qué bueno que le dijiste A ver si se cambia Porque la verdad Sí no No entonaba con la época No Es que ya todos los dulces Que juntemos Van a ser para ti Para mí Ay sí Pero ya le dijiste Ya no viene Que esté llorando allá Ay ¿Quién le vas a ponerse Eso tan feo? Sí Ay pero ¿Qué tanto le dijiste? Ay pues la verdad Yo soy su amiga Le tengo que decir la verdad Ay no Ay no te preocupes ¿Segura? No 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 Tú no te preocupes Que nada que ver Que es de navidad Y no sé qué tanto Porque traigo rojo Y que traigo verde Y plateado los colores De los arbolitos Y de las fiestas de navidad No importa Yo me quise disfrutar de eso Porque pensé Que me iba a ver súper bien Y resulta que no Y resulta que no Ay no O sea Sí los entiendo O sea Unas de estas O unas de estas O unas de estas O mejor nada Yo tengo muchos dulces Sí me dieron muchos dulces Y todo Pero Pero no hombre Que la mía me dijo Que me fue Y me escondré un rincón Ni le hice caso Mejor me puse a pedir dulces Y con toda la vergüenza del mundo Y con el disfraz De navidad Que ni modo Pues es que me gustó Aparte no tenía otro Ni calabaza tenía Y pues me tuve que poner Con esta bolsita Así toda negra Ellas también han de traer Una de esas Porque mamá chiquita Ni nos compró nada Pero pues ni modo Ni modo Aquí bien 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 No limpian Aquí en su pan Ah no Así es la decoración De Halloween Oigan pero La verdad estoy muy triste Ay estoy muy triste No puede ser Noche de bujas Halloween Ay no Qué buena idea Tú ven Decíle a mi No hay que hacer Ay no Esa es una brujilla Muy mala Ay no Mira pues Así está mejor Porque mira Todo va a ser para ti Para mí Ay bueno No necesitas Las dos No necesitas Las dos No necesitas No necesitas Las dos Ay sí Y todo Lo vamos a comer Tú y yo Ay sí 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 Ay qué bueno Sabes qué Ni me preocupa Saber en dónde está No quiero saber No Pero lo último Que le dijiste Sí estuvo muy feo ¿Eh? Pues ¿Por qué? Pues si fue la verdad Está muy feo Se distrae No me gustó Ay no Sabes qué Mejor Ya me dio Como remordimiento Mía Lo voy a rebostar Porque capaz Está muy aburrido Y triste Ay bonbon Tú y tu corazón De pollito Ay sí La verdad Yo sí lo voy a rebostar Ahorita vengo Pero que te den Muchos dulces Ay sí Ándale Sí corre Ay qué bonito Gatita Ay yo ya me voy Con todos los dulces Ay qué hermoso Ay amigo Mike Amigo Mike ¿Dónde estás amigo Mike? Ay ¿Qué estás haciendo ahí amigo Mike? Me tropecé por tu culpa Mández 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 Ay ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy triste Porque Ven Ya me dieron Muchos dulces Pero todo el mundo Incluyendo a mía Se burlaron De mi disfraz Ay bueno Sinceramente Yo también me burlé De tu disfraz ¿Sí? Sí porque Es navideño Mira Pues es disfraz Aparte me iba a disfrazar Del mano de tícara Y estaba bien feo Iba a asustar A todo mundo Ay pues de eso se trata De dar miedo Ay no Pero hay muchos niños Que luego se asustan Muchísimo mejor De princesas Es que se disfrazen De príncipes Ay bueno Oye pero ya no estoy triste No mía Se pasó Se pasó Me dijo cosas bien feas No 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 le hagas caso No si mira Vamos con ella Para que veas Mi mamá Julieta ya me dijo Que le iba a regañar Vamos a decirle De una vez por todas Mírala 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 Aquí está Aquí está Ay sí Ya te llevó los dulces Mira Muy bien Me afectó Ey Esa bolsita se pone No la mía La dejé ahí escondida Porque así me dieron No me quedé encerrado Como me ordenaste Y que me hiciste Con vergüenza Con la cara de vergüenza Pues pedí dulces Ay no Y sabes que Mira La verdad es que El amigo Maggie Estaba muy triste ¿Sabes lo que le dijiste? Todo por tu culpa Por burlarte Sí No te debes de burlar Ni de ninguno Porque no importa De lo que estemos Disfrazados Ni como pidamos dulces Mira tú también Traías una bolsa De plástico Y te burlaste Que le ibas a sacar De la basura Y es esa Lo importante es Divertirnos Y aparte Los de Sweetmark Me dieron muchas cosas Para mí Para hacer una fiesta Y ahorita me dijeron Que pudiera agarrar solas Y todo Y ¿saben qué más? ¿Qué? Los de Sweet Jelly Me dieron gelatinas Y no les voy a dar Ay no Sí Compartes Sí les voy a dar Para compartir ¿Ok? Pero bueno ¡Feliz Halloween! Ah Halloween Vámonos Vénganse 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 Vénganse